Buenos días chicos. Hoy estamos empezando un nuevo día más. ¿Claro para qué? También claro para jugar, para aprender. En este caso ahora es para aprendernos así. Siempre dando gracias a Dios por este nuevo día en la cual todavía hemos despertado sanos. De repente algunos se sienten cansaditos o respiraditos, pero aún así gracias a Dios estamos sanos. Por eso hay una canción que dice, en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos felices porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Todas las mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer. Va conmigo siempre a la escuela, fiel amigo, tan dulce y tierno. Por eso tengo que cantar diciendo, en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos felices porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Claro chicos, siempre tenemos que declarar que acá en mi casa hay, habrá problemas, habrá pleitos, habrá discusiones, sea lo que sea, pero Jesús está ahí. ¿Para qué? Para apaciguar todo eso y también para enseñarnos. Porque ciertamente, gracias a Él, muchos de ustedes tal vez han dejado de practicar esto, pero los mejores valores y enseñanzas, chicos, que van a encontrar ustedes, es en su palabra. Muchos dejamos de leer su palabra. ¿Cuál es la Biblia, chicos? Es muy importante leer la Biblia. Porque ahí vamos a encontrar los mejores consejos para vivir en casa, en tranquilidad, con papá, con mamá y con los hermanos. Es que vives con los abuelos, con los abuelos o con los tíos o los primos. ¿Ya chicos? Entonces, dándoles esta pequeña bienvenida, ahora vamos a decir, ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Quién me dice qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Quién me dice qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, chicos? A ver, ¿quiero escuchar? Ajá. Hoy estamos 18 de agosto del 2020. ¿Y qué día es también? Martes. Si ayer fue lunes, pues hoy es martes. ¿No, chicos? Y ahora, para el día de hoy, vamos a desarrollar una clase muy importante que nos va a ayudar a mejorar en nuestra ortografía. Porque comunicación también es aprender algunas reglas que nos van a ayudar a mejorar en nuestra escritura. ¿Ya chicos? Hoy día, pues, vamos a aprender a hacer el uso de la ye y el uso de la y griega. O sea, la ye. Miren, cuando lo pronunciamos es diferente. Ye. Ye. ¿Qué pasa? Cuando pronunciamos la ye, nuestra lengua está chocando nuestro paladar. Y la ye, pues no. Sale más fácil. Es muy importante también diferenciarlo entre los sonidos para poder tener una buena escritura. Pero, ¿cuándo vas a mejorar con el uso de la ye, con la ye? Cuando leas. Un gran secreto que te voy a dar, chicos, es que leas. Entonces, lees y tus ojitos ya van grabando en tu cabecita como si fuera una computadora. Cada palabrita que vas leyendo ya está grabando cuándo es con el ye y con ye. ¿Ya chicos? ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a aprender a hacer el uso de la ye. Bueno, las palabras que se van a escribir siempre con ye van a ser llavero, llama, del animal, ya, y no de fuego. Porque, ¿se acuerdan cuando hemos visto las palabras parónimas? ¿Sí o no? Tenían escritura igual, pero significado diferente. Recuerda, mira, qué bueno. Lluvia, castillo, astilla, costilla, semilla, cuchillo, cállate. ¿Viste? Entonces, estas palabras que acabo de mencionar se escriben con el ye. Y en las hojas de actividad que les he dado, aún hay más. Así que hay que practicar esto, chicos. Es para practicar. ¿Está bien? Y luego, el uso de la y o la ye. Payaso, yegua, yema, yoyo, yute, yuca, yate. ¿Viste que la pronunciación está diferente con llavero? Payaso, llama. ¿No? Llego. ¿Vieron? Es muy importante tener esto en cuenta con la práctica. Vamos a ir mejorando. ¿Verdad, chicos? En estos días vamos a trabajar un poquito de ortografía también en comunicación y también la lectura, chicos. Es importante practicar la lectura todos los días. Todavía no es necesario esperar a que la profesora o mi papá o mi mamá me den una tarea de decirte, ¿tabes qué, mi amor, vas a leer esto? No, tú mismo tienes que tener esa iniciativa de querer mejorar en tu forma de expresarte en tu escritura. La lectura nos va a ayudar para eso bastante y también nos va a ayudar a ser unos muy buenos investigadores. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Y sigan divirtiéndose con la clase de inglés y con la clase de qué? De educación física. No olvidemos que tenemos que hacer también ejercicios para poder mantenernos bien. Y también recordándoles que siempre sigan cuidándose todavía por causa de este frío que todavía sigue un poquito, ¿ya? Y alimentándonos bien para seguir manteniéndonos sanos ante esta enfermedad que todavía sigue atacando. ¿Ya, chicos? Y siempre estando en casa. Estando siempre en casa, ¿ya, chicos? Y, chicos, todavía no es tiempo de estar saliendo. ¿Ya, mis amores? Entonces, con estas indicaciones que les acabo de dar, nos estaremos viviendo el día de mañana en nuestras próximas clases. ¿Ya, mis amores? Que les vaya bien y que tengan una bonita mañana.